El viernes pasado tuvimos una reunión, el alcalde y yo, con la Jampa de la Guardería, una asociación de padres y madres, en el que se les dijo que íbamos a hablar con los técnicos, primero con los técnicos, para esa distorsión en el trámite burocrático que existía, se solucionara lo antes posible, lógicamente. Y el lunes, a media mañana, llamé al gerente de la empresa, dejándolo, y a la presidenta de la cooperativa. Llamé al secretario del ayuntamiento, llamé a la tesorera, en fin, todas las partes que tienen que intervenir y que intervienen, lógicamente en todo el papeleo que conlleva el tema de pagarle a una empresa. Estuvimos hablando, se aclararon las distorsiones, vamos a llamarlo así, que pudiera haber, y el martes, por la tarde, se le hizo la transferencia correspondiente al mes de febrero. En un acto de buena voluntad, y así lo considero, ayer me llamó el gerente de Jándalo, diciéndome que, bueno, que puesto que se había arreglado todo, que se habían aclarado las posibles dudas burocráticas que pudiera existir para el pago, para realizar los pagos, que ya estaba solucionado, como llevaban dos meses sin cobrar, febrero y marzo, al nominar las trabajadoras cooperativistas de Jándalo, él ha adelantado la nómina de marzo. Ya se está tramitando por parte del ayuntamiento, lógicamente, porque llevamos diez días de abril, ellos presentan la factura a mes vencido, como es normal, y en la próxima semana se le pagará, lógicamente, el mes de marzo. Todo solucionado, todo arreglado, sin ningún problema con la guardería, y eso es lo que, lógicamente, es nuestra obligación, aclarar las posibles dudas, distorsiones que puedan existir, y todo aclarado, todo solucionado. Eso en cuanto a las trabajadoras, pero está todavía por solventar el tema del concurso público y demás, ¿no? Sí, el tema del concurso público, el lunes, el secretario, que era el máximo federatario público, presentó un escrito en el que decía que, bueno, que debía de quedar desierta la adjudicación a MacroSat, que era la única empresa que se presentó, porque él consideraba que había una baja temeraria, y que antes de provocar problemas en la concesión de ese servicio, que había que sacarlo de nuevo a concurso. Eso fue ayer, y, perdón, el lunes, y desde el mismo lunes, se pusieron a trabajar los técnicos de contratación y la técnica o jefa de servicio del área de educación para volver a trabajar en el pliego de condiciones. Lo vamos a sacar de urgencia para que, en vez de esperar 50 días, tenga que esperar, según nos dijo el secretario, se podía hacer 25 días y volver a licitar lo antes posible. ¿Pero cada vez que MacroSat vuelva pueda presentarse otra vez, ofreciendo una oferta ajustada a la realidad? Claro, que corrija sus errores, no sé, vamos a llamarlo así, y que, por supuesto, tienen libertad de poder entrar más en más empresas, al ser una nueva licitación. Así que dentro de 25 días, aproximadamente, un mes máximo, espero que podamos tener ya empresas adjudicatarias del servicio de guardería. Gracias.